El Silulo y la Matarina El Silulo y la Matarina ¿Por qué tengo un desafío, Silulo? ¿Por qué tengo un desafío, Silulo? El martes de carnaval, Guay, Lulo El martes de carnaval, Guay, Lulo En los pueblos y provincias de todito mi Perú celebran con alegría la fiesta del carnaval En Trujillo y Cajamarca y en mi pueblo Celentín celebran todos los años la fiesta del carnaval El Silulo y la Matarina 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 Gracias.